Hola a todos los que siguen esta transmisión, hoy nos encontramos con nuestro rector Rolando Roncancio. Hoy es el lanzamiento del reto del rector para estudiantes antiguos de pregrado y posgrado de toda la universidad. En este espacio contaremos cuál es el tema del reto, cuáles son los requisitos, cómo participar y algunos consejos para tener éxito en este tipo de concursos de innovación abierta y co-creación. Queremos recordarles a todos nuestros seguidores que pueden realizar sus preguntas durante esta transmisión en vivo. Para comenzar, señor rector, cuéntenos por favor, ¿cómo nació la iniciativa del reto del rector? Bueno, yo diría que nació de nuestras convicciones. Estamos muy contentos de estar en este espacio y poder contarle a nuestros estudiantes de qué se trata este reto y por qué queremos que participen. Tenemos la convicción de que toda persona puede aprender y enseñar cualquier cosa y tiene una vocación trascendente de co-crear un futuro sostenible para todos. Por eso, hemos querido desarrollar este concurso de innovación que pretende que la comunidad universitaria trabaje de forma colaborativa y co-creativa para dar soluciones a problemas reales. Todo esto alineado con nuestro propósito de convertirnos en una universidad de tercera generación con impacto tangible. Para esta edición, el reto consiste en que los estudiantes puedan diseñar una estrategia que ayude a la identificación temprana de problemas de salud mental en los jóvenes universitarios. Es un tema muy importante. Señor rector, cuéntenos por favor, ¿por qué es importante hoy en la universidad generar proyectos de innovación abierta y co-creación? Pues siempre ha sido muy importante. Queridos estudiantes, queremos que aporten soluciones tangibles a problemas reales, a problemas sentidos de nuestra sociedad, de nuestro entorno. Igualmente, a través del aprendizaje experiencial, buscamos que ustedes desarrollen su capacidad de análisis, de pensamiento crítico, su creatividad, su capacidad de innovación, de pensamiento sistémico, la habilidad de trabajar con personas de distintas disciplinas. Allí nace la riqueza académica y práctica. Es parte de la ruta que hemos trazado de cara a convertirnos en una universidad de tercera generación. Ahora yo quiero preguntarle por el tema del reto. ¿Por qué salud mental? Pues porque es un tema importante y es un tema sentido hoy, Edna. Nuestra universidad está centrada en la persona y vive profundamente el sentido humanista. El más reciente estudio nacional de salud mental reveló que el 4.7% de los colombianos, que es más de 1.800.000 personas, sufre de depresión. De esos, de ese 1.800.000 personas, el 25%, más o menos medio millón de individuos, son niños y adolescentes. Otros indicadores no menos preocupantes del Instituto Nacional de Salud confirman que en 2016 se reportaron 18.562 casos de intentos de suicidio y en el 17 se incrementó esa cifra a 25.800, pasando en menos de un año de una tasa del 38.1% por 100.000 habitantes a una tasa del 52%. En 2018 se calcula que estos datos pudieron crecer al menos otro 10%. Por eso es un problema importante, sentido. Como universidad estamos llamados a aportar soluciones a este y a muchos otros problemas porque no vivimos a espaldas de ningún problema de la sociedad. Cuéntenos por favor, ¿cómo serán estos procesos para elegir a los ganadores ante este reto tan complejo? Pues hemos diseñado unos procesos en donde un equipo de jurados expertos evaluará las soluciones planteadas por los estudiantes de acuerdo con cinco criterios y así escogerá cinco finalistas. Esos cinco finalistas presentarán sus soluciones a tres jurados, entre esos está el rector de la universidad y dos personas más que expertas que nos ayudarán. Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta van a ser la relevancia práctica de la innovación, el nivel de innovación de esa solución, el diseño de la propuesta, la interdisciplinaridad y una cosa importante, la calidad del pitch, para así garantizar la objetividad de la transparencia del proceso. Para prepararse los participantes contarán con sesiones de formación tipo webinar que deben aprovechar. Maravillosos espacios de formación y muy oportuno el tema de la preparación. ¿Qué más se debe tener en cuenta para participar? Pues yo les recomendaría empezar por entender cuál es el problema. A veces miramos, nos lanzamos a la solución pero no descendemos a las causas de los problemas. Analizando así, a partir de esa mirada de las causas de los problemas, posibles variables para resolverlos. Pensar de manera disruptiva, es otro consejo que les daría. Aportar a la solución desde diferentes áreas del saber y desarrollar una solución siempre centrada en la persona. No olvidar a quién estamos sirviendo. Y como decía, pues participar en los webinars que vamos a ofrecer como formación de ayuda. El primer webinar es sobre cómo se resuelve un reto. Y el segundo, cómo hacer un buen pitch para trabajar las dos grandes dimensiones de las soluciones sostenibles. La estructura de la solución y su comunicación. Sueñen en grande para desarrollar una propuesta viable y que tenga aplicación real. Toda estrategia debe tener un foco y unos objetivos. Los pies en la tierra, Edna, pero la mirada en el cielo. Señor rector, entonces, ¿por dónde deben comenzar todas las personas que están conectadas e ilusionadas con participar en este reto? Esa pregunta es fácil. Por el principio. Hay que primero hacer los equipos. Inscribirse en el formulario en la página web www.unisavana.eu.co slash reto rector guión estudiantes. Aceptar los términos y condiciones del reto cumpliendo con los requisitos establecidos. Recuerden estar atentos a las fechas definidas para el desarrollo de las actividades. Ese serían mis consejos. Muchas gracias, señor rector, por este espacio. Para finalizar, queremos invitar a todos nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado a participar activamente en la solución de este reto. Es el momento de vivir esta experiencia de innovación y de co-creación a través del servicio. Mostrar al mundo el sello Sabana. No podemos perder esta oportunidad de crecer como personas, siempre sirviendo a los demás. Y como dice nuestro rector, porque para servir, servir. Erna, muchas gracias y muchas gracias a los que nos acompañaron, siguieron esta transmisión. Esperamos de verdad que participen y que entre todos sigamos construyendo una universidad mucho más innovadora al servicio de nuestra sociedad. Yo los reto, pero es más importante que ustedes se reten a ustedes mismos. Para servir, servir. Gracias. 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 Gracias.